La suma de las edades de A, B y C es 69 años. La edad de A es el doble que la de B y 6 años mayor que la de C. Hallar las edades. ¿Cuál vamos a tomar como X? Aquí dice que la edad de A es el doble que la de B. Es decir, no podemos saber cuánto vale A hasta que sepamos cuánto vale B. Solo sabemos que A es el doble que lo que vale B. Entonces, hay que averiguar cuánto vale B. Como vamos a averiguar cuánto vale B, entonces B se va a tomar como X. Y nos vamos a enfocar en encontrar cuál es el valor de X. Entonces, X es igual a la edad de B. Dice allí que A es el doble que la de B. Entonces, dos veces X es igual a la edad de A. Otro dato, tenemos que ver cuánto vale C. Dice ahí que C, bueno, dice ahí que A es el doble que la de B y 6 años mayor que C. Es decir, C es 6 años menor que A. Entonces, la edad de C es 2X menos 6. Es decir, la edad de A menos 6. Dice allí. Y que la suma de las tres edades es 69 años. Es decir, vamos a sumar X más 2X más 2X menos 6 y eso es igual a 69. Vamos a unir términos semejantes. Entonces, los términos semejantes son X más 2X más 2X es igual a 5X. Eso va a quedar 5X menos 6 es igual a 69. Ese de menos 6 que está ahí pasa al otro lado con el signo contrario, es decir, se va a sumar con 69. Va a quedar 5X es igual a 69 más 6. 69 más 6 es igual a 75. Entonces, 5 veces X es igual a 75. El número que está multiplicándose con la X es el 5. Entonces, pasa al otro lado dividiendo. Y 75 entre 5 es igual a cuánto? Es igual a 15. Entonces, hemos encontrado el valor de X que es 15. Es decir, hemos encontrado la edad de B. Ya que sabemos la edad de B, podemos encontrar las demás edades. La edad de A y la edad de C. Dice allí que la edad de A es el doble que la de B. Si B vale 15, entonces A vale 30. Luego, A es mayor 6 años que C. Entonces, ha de cuenta que a 30 le quitamos 6 es igual a 24. Y aquí tenemos las 3 edades, A, B y C.